¡Suscríbete al canal! Las que había de recados, de llevar, buscar tantos suministros y demás, vamos, la típica misión secundaria que no aporta absolutamente nada. Ya me lo he descajado todo un poco, solo me faltarían estas dos, que además esta está relacionada con la misión principal del museo, ¿vale? Porque parece ser que está en la misma zona. Y nos queda también esta de araña sin patas, que es una misión secundaria que la haré más adelante, ¿vale? Hoy vamos a continuar ya con el museo, porque llevo diciendo lo de vamos a continuar con la misión principal y al final nos hemos desviado muchísimo, ¿vale? Bueno, tenemos que ir, tal como dice, encontrar la entrada bajo el agua que hay en el estanque esmeralda, ¿vale? Eso nos va a llevar aquí, ¿vale? Iremos usando un poquito el gancho, que lo tengo también comprado desde hace tiempo y la verdad es que le he dado poco uso, ¿eh? Y la verdad es que, pues está muy bien, además nos aumenta los puntos de agilidad. Aléjate de mí, he oído por ahí. Ah, mira, ahí hay un escupidor. A ver. A ver. Vamos a acabar con él. Vale. Anda, anda, mira, explosivos. Ah, mira, aquí, aquí, la aleja de mí es aquí. Venga. Fuera. Vamos a echarnos un poquito de camuflaje, que no tengo, no tengo, hoy no me apetece directamente andar tonteando con los víricos. A ver. Super machete de caza. Por cierto, tengo aquí en el inventario un sable curvo que he conseguido que hace casi 900 de daño, ¿eh? Se dice pronto. 900 de daño. Vale, a ver. Ahí. Por aquí. Que nos queda un poco la otra punta, ¿eh? Yo creo que es mejor que vayamos por arriba. A ver, ahí no llego. Ahí. La verdad es que el gancho es una pasada, ¿eh? Venga, sube. ¿No te agarras ahí? Eso es. A ver. No, no llegas. No llegas, no llegas. Ahora, se ha caído uno por ahí. Vamos. Vale, entrando en zona segura. Esto me da un poco más igual. Todo reto. Vale. Aquí tenemos la pirulina. Por aquí. Hay que andar bastante, ¿eh? A ver. Que piensas que se queda como enganchado en los... En los macetos estos que hay por aquí. A ver, ¿tengo para hacer un saltito? Sí. Voy a aguantar un poquito los puntos de habilidad. Vamos al 17. Genial. Eso es. ¿Cómo vamos? Vale, estamos cerca. Y de camino puedo coger estos suministros. Hay otro ahí. Pero vamos a centrarnos en este. Vale. Ahí no te agarras, ¿no? No pasa absolutamente nada. Vale. Eh... Eh, eh, eh... A ver. Ahí es un buen punto para hacerlo. A ver. Así. Genial. Vale. Si no recuerdo mal, aquí había... Aquí había dos gigantones, ¿verdad? Puede ser. Sí, que estaban custodiando... Bueno, pues vamos a usar... A ver. Que me encendré un poquito que tenemos por aquí. Genial. Por ahí no puede pasar. Damos la vuelta. A ver. Vale, hay uno. A ver, que viene un idiota. Eso es. ¿Viene? No, está subido. Es que yo creo que con los matones directamente es mejor... Meterles con el arma de fuego a la cabeza y ya está. Y nos evitamos líos. Mejor. Vamos a dar un poquito de camuflaje. Mientras abro el... Eso es. El cofre de suministros. A ver, cerradura normal. Vale, ahí nada. Vamos por aquí. ¡Ey! A ver ahí. Perfecto. A ver. Bueno, por suministros. Muy bien. A ver, que no veo absolutamente nada. Vale, por ahí puedo cruzar. Ahí. Paso de los víricos. Paso totalmente. Mira, hierba. De estas sí voy a coger. Por cierto, estuve haciendo las misiones secundarias de la tal Dalia, esa que era medio bruja, de la otra zona de los... de los barrios bajos. Y me ha dado una poción que viene a ser lo mismo que es el camuflaje. Que ya tenemos. O sea, que tampoco es que haya ganado mucho. Vale, este debe ser el museo, ¿no? Sí. Está justo, según esté mirando, por aquí la entrada. Pues a lo mejor hasta me he pasado y no tenía que haber subido, ¿eh? Eso es. Se supone que tiene que estar por aquí la entrada, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Vale, hay cositas aquí. El remo no lo voy a coger. No va a dar para nada. Vale. Dinerito. Son carteras. Mochilas. Carteras y mochilas. A ver, tiene que haber una entrada. Mira. Pero que aguante, ¿eh? A ver, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, ahora aquí a la derecha. Por cierto, si oís un ruidillo de fondo. Hoy tenemos a Nala por ahí que está trasteando. Mira, voy a coger a ir aquí. Y está liada con un peluchillo y es de esos que tiene como... Como que hace ruiditos, ¿vale? Lo digo por si lo oís de fondo. Vale. Por aquí. No, por ahí he venido. Por el otro lado. Por a... Por ahí arriba tengo que pasar, ¿no? Vale. Y ahora volvé a tirar. Perfecto. Mira, por aquí viene. ¿Qué tal, Nalita? ¿Bien? No veáis cómo ha crecido nada en todo este tiempo. No parece ni ella. Nalita, por favor. El peluche no. Espera un segundo, chicos. No tardo. Ya. Es que si no le quito el peluche, ¿eh? Se va a oír todo el rato el pi-pi- del juguetito. A ver. Que ahora da tantas vueltas. Me dice que tengo que continuar por ahí. Ah. A ver. Yo he venido por ahí, ¿vale? Pero parece que no tengo. A ver. Por ahí bajo el agua. Ah, tendré que pasar por ahí encima. Si es que puedo. Tiene que tener una puerta. Ah, tiene un hueco aquí. Vale. Vale. Ahora, ahora, ahora. Estamos, estamos. Perfecto. Vale. Pues no ha sido tanto, ¿eh? Vale. Aquí me marca cosas. Abrir. Ah, vale. Esto era lo de la misión del... Secundaria. Persiguiendo el pasado. Mira, ¿veis? Me indica aquí esta cámara. He hecho bien en juntar las dos. A ver. Ahí está. Así luego ya cuando volvamos... No me lo puedo creer. Ha vuelto a cogerlo, tío. Nada. ¿Qué pasa? Venga. ¿Qué perrita esta? Madre mía. Vale. Por ahí nada. Vale. Me parece que giraba un pelín. A ver. A ver ahí. Ah. Increíble. Ha vuelto... O sea, se lo había escondido y lo ha cogido. Y ha vuelto a venir con él. Vale. Vale. Pues ya está, ¿no? Vale. Ya me la... Persiguiendo el pasado ya me la ha dado como... Vale. Muy bien. Pues solo... Solamente queda... Esta. Vale. Muy bien. Vale. Pues ya lo tenemos. Vale. Eran unas... Realmente era solamente coger unas recompensas de la misión. que he cogido un par de armas que tienen pinta de ser muy buenas. A ver. ¿Quién había encontrado el puntito? Ahí. Pachete. Y las bolsas. Vale. Yo creo que ya no hay nada más, ¿no? A ver. Diseño a las cortantes. Muy bien. Queda este, ¿no? Normal. Este es normal. Bueno, este está más sencillo de abrir. Vale. Por suerte tengo 800.000 ganzúas. Es que me puse a hacer ganzúas ahí como loco. Pico antiguo. Extraordinario. Bueno, no tiene color. O sea, que tan extraordinario no es. Vale. Creo que no me he dejado nada. Vale. A ver. Espérate que hay más, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Pues no, no hay más. Porque esto está derrumbado y por ahí no puedo continuar. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya está. Esa misión ya me la he dado por completada. Base de operaciones de RICE. Entramos, chicos. Troi sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba RICE. Se construyó originariamente como fortaleza. Y ahora es el puesto más grande de RICE en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade. O la maten. O algo peor. Vale. Encuentra la forma de entrar al museo. Vale. Vamos a ver. No vuelvo a salutar bajo el agua. Por aquí. Voy a ir esquivando los cuerpos por si acaso. A ver. Tengo que pasar por ahí arriba. Sube, sube. Eso es. Vale. Por ahí no voy a poder pasar. Por ahí tampoco. Por ahí. Por ahí. Vaya. Está todo cerrado. ¿Qué me dices? Me estoy quedando sin aire. A lo mejor era este el tramo que decía que era jodido de... Mira. Por ahí puedo pasar. Corre, corre. Que necesito aire. Me va a pillar o no. A ver. Ahí parece que puedo coger aire. Corre, corre. Uf. Por los pelos. Vale. Otra inmersión. Fijaos, ¿eh? Desprenden como una especie de coloración. De coloración así rojiza. Eso será de... De los barriles. Por abajo, por abajo. Por abajo. Vale. Por ahí parece que no puedo entrar. Por ahí. Por ahí parece que es. Venga, venga. Este lo vamos a evitar por aquí. Por si acaso le da por menearse. Venga, coge, coge. Vale. Por ahí puedo subir. Parece que sí. Ahí no te agarras. A ver, ahí. Sí. Vale. Ahí sí nos podemos ir. Ajá. Vale. Ahí no vamos a poder agarrarnos. A ver, ahí. Vale. Ahora... Allí. Vale. Ahora... Ahí. Vale. Ahí no voy a llegar. Con un salto. Vale. Vale. Estamos, estamos, chavales. Y ahora se supone que ahí puedo llegar. Eso es. Mierda. 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 Ah, mierda. Vale. Vamos a esperar un poco que se pasen los efectos secundarios. Aquí yo creo que me puedo liar y dejar de tiros. Cuidado. Hay que subir, por lo que veo. Allí. Eh, 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 eh. Por aquí puedo ir. Venga. Saltito. Bien. Vale. Venga, vamos bien, vamos bien. Vale. Yo creo que con un salto a lo mejor puedo llegar. A lo mejor, eh. Bueno. Me quita un pelín de vida, pero soy poco. A ver. Vamos a quitarle la... Vaya, vaya. A ver. Mierda. A ver, no me voy a hacer. Muy bien. Aquí nos vamos a liar a tiros de una manera bestial. Vale. Munición de fusil llena. Yo lo que quiero llevarme... No tenéis armas. Venga ya, eso sí que no me lo creo. Ah, sí, sí. Rifle militar. Rifle militar. Que no es que sea mejor que el mío. No lo van a hacer seguramente. A ver. Por aquí un escenario. Tienen aquí para conciertos y todo. Nada, ¿no? Vale. Y detrás del escenario... Hay algo interesante o no. Nada. Vale. A ver. Vamos a prepararnos... Necesito explosivos. A ver. Vamos primero al inventario. Mira, granadas caseras llevo 15. Ahí. Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rise, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. Tú eliges. No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! Ya te tengo. Vale, a ver. Vamos a ver. Primero a rolar me gusta la posición. ¿Qué, me estáis tirando a granadas? Muy bien. Pues toma. Esa la vuelta. Eso es. Han caído dos, ¿no? Con lo que veo. No, granada va. Eso es. Solo quedan dos. Vale. Vas a asomar el pico y cuando asomes el pico, traca, traca. Cabrón. Bueno, el pistol me cubre. El pistol me cubre. El pistol me cubre. Estos son unos cachondos. El pistol aguanta, ¿eh? A ver. Ahí estás. Vale, te he visto, te he visto. Así que regalito, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde estás? Condenado. Vale. No, ahí no le doy ni siquiera la mano. Fuera. No, van a venir 50.000. Y lo sabes. Efectivamente. Vale. Están ocupando posiciones elevadas. Cabrón. Están cubiertos por cristales. Hay que moverse. Los cabrones están. Arriba no me pueden disparar. ¿Sí? Ah, vale. Desde ahí. Bueno. Ellos me crujen y yo a ellos no le doy. Genial. Vale. ¿Dónde estáis? Condenaos. No sé si están arriba o abajo, ¿eh? Vale. Arriba. Están arriba. No puedo disparar porque está cristal. Vale. Bueno, imagino que serán cristales de estos resistentes que suele haber en los museos. Si no... Dime tú. Aguantan granadas y tal. Ahí le he dado. Fuera. Fuera. Vale. Ahí le he dado. Perfecto. Corre. Cuidado. Condenaos. Los tengo los dos juntos ahí. Eso es buena señal. Vale. Fuera. Queda uno. Vale. Ya te he visto. ¿Vas a salir de ahí o no? Vamos a movernos. Ahí estás. ¡Métetela por el culo! Vale. Vale. ¿Le he dado, no? No. Sí, le he dado pero no le he tumbado. Está ahí. Está ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puñaca! Seguimos, Raiz. Pobre jade. Está tan solo sin ti. Está esperando. ¡Ven a por ella! Vale. A ver. Esta puerta se puede abrir. Va a haber que subir. Va a haber que subir, ¿no? Y hay guardias. Vale. Vamos a ver por dónde puedo subir. Aquí. No te has agarrado, condenado. Vale. Es por ahí. A ver. Por aquí había unos cuantos guardias que tú un mago antes me van a dar munición de fusil. Y por supuesto que llevo sus fusiles. Es que para venderlos están... Qué pecado. No hay más. No me lo puedo creer. Bueno. Un chulete. Un chulete. ¿Esto qué es? Inventario lleno. Ah. Un escudo. Vale. Están todas las puertas cerradas, por lo que veo. Vale. Ya no puedo llevar más fusiles. Bueno. Pero al menos la munición sí me deja cogerla. Inventario lleno. Pues hasta ahí. Esa sí os va a pillar. Toma. Los dos. Genial. Vale. Nada por aquí. Nada por ahí. Venga. Munición. Bien. Minerito por aquí. Inventario lleno. A ver. ¿Qué tenemos en inventario? Mira. Esto fuera. Y lo demás, pues para venderlo. ¿Vale? Aunque por... Uh. 500. Se quita este. 400. Mira. Este de 345. Fuera. Desmontado. Y las hachas arrojadizas... R3 sueltar. Vale. Prefiero llevarme los fusiles que me pagan más dinero al venderlos. Que están... Una ahí. Y... Otra aquí. Eso es. A ver. Usar. Joder. Otra vez, ¿no? Está empeorando. Uf. Aguanta un poquito. Aguanta. Necesito artesina, ¿eh? Venga. Cálmate. Búscala, Crane. Venga. No te esperará para siempre. Vale. Joder. A ver. No hay guardias. Ahí. No. Parece que no hay guardias. Curioso. Qué raro. Esto es una encerrona. A ver. ¿Por dónde? Por aquí. Venga. Uf. 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 Vale. Me he quitado. Eso. Hay uno ahí, que es el que me quiero quitar el primero. Joder. ¿Cómo me da? Si se supone que tengo cobertura, macho. Fuera. Ese cabrón es... Cabronazo el raíz. Malo, malo, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale. Uno, dos, tres. A ver si pudiera lanzar. Están cubiertos. No, por ahí no hago nada. Uno menos. Ahí está el otro y el otro. ¿Ha caído? Sí. Móvete, muévete. Vale. No hay enemigos, ¿no? Vale. Venga, munición de fusil. Inventario lleno. Están muy bien. Vaya. Encuentra la antena que se la coman. Bueno, pues esto lo que hay que hacer es... La fiesta de la bomba va a ser esto. Madre mía. Vamos a tirar petardos y vamos a ir agrupándolo. Vamos a tirar petardos porque... A ver si es... No sé granada, nada más, ¿eh? Venga. Es que son muchos, muchos, ¿eh? Vale. Aquí un camuflaje. Venga. Y lanzar las granadas de forma que pilla todos los posibles. Una por ahí. Genial. También hay guardias de raíz aquí. Para supervisar el curro, ¿no? Bueno, ya está. Me voy a quedar sin granadas. Bueno, me queda una. Por eso o por lo otro. Alá. No me vemos. No le estoy dando, ¿no? A ver si le puedo dar en el arma. No. Espérate, que no quiero juntar unos con otros. Vamos. Vale, fuera. Bueno, le he fijado, ¿eh? Vamos a matar unos cuantos, ¿eh? Me voy a poner a coger paquetitos porque quieres que atarajate. Venga. Vale. Vale. Nada por ahí. Hay que subir, ¿no? Vale. Usamos el gancho. Ah, estás agotado y no puedes usar el gancho. Qué putada, tío. Con esto no contaba yo. Vale. A ver. Vale. Ahí. El gancho no lo puedo usar, pero por lo menos puedo trepar. A pesar de estar agotado. Vale. Ahí hay una puerta. Si tiene algo... Nada. Me lo imaginaba. A ver. Guardias... Nada. Solo zombies, ¿no? Mira. Vamos a utilizar a ese. Eso es. La explosión es hostil que llevan a todos. Perfecto. Joder. En cadena. Por aquí. A ver, creo que me tengo que dejar caer, pero... No, hay una puerta abajo. Abajo. Y no hay ninguna escalera para bajar. ¿Qué hay allí al final? A ver. No, no hay nada. ¿Está abierto esto? No. No, no. Es que no hay nada. Tengo que bajar. Si hay escalera... No la he visto, no. Me tengo que dejar caer. A ver. Ya está. Ya está. Voy a echar a la pulidia. otra vez jade joder joder ¿qué te ha hecho? bien Crane Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí siéntame solo un minuto me recuperaré enseguida no puedes permitirte ese lujo escorpión el poco tiempo del que dispones me lo debes a mí gracias a que reparaste mis antenas Crane he escuchado todo lo que habéis hablado ¿cómo cree que la ha encontrado señora Ademar? o al bueno del doctor Camden ¿cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? yo soy el director de esta película y ahora que poseo la investigación de Sere el Sai hará lo que me ordene lo que os convierte en prescindibles Tahir genial se hace de noche encima pero mírate ahora bailando para nuestro rato si eres lo bastante fuerte como para haber venido conmigo piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter mira vamos a tirar una granada y me quito a los zapatos fuerte gracias vamos a dar Jave vale Jave está muy dura vamos vamos Jave cabrón que es el raíz que cabrón que cabrón vámonos Jave ¿estás herida? no te han mordido ¿no? estoy bien estoy bien dame solo un segundo la pequeña Jave está lejos de estar bien Crane le mordieron e infectaron hace horas que noble por su parte ocultarlo me mordieron en la pierna no tenías que enterarte de nuevo te ves obligado a tomar una decisión Crane tu querida escorpión está a punto de transformarse al igual que tú ¿quién recibirá la anticina? ¿quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? ahora depende de ti Jave toma coge esto no toma aún me queda un poco en el cuerpo tú la necesitas más que yo Crane quiero que me prometas una cosa cuando llegue el momento tú serás quien acabe conmigo ¿qué? no yo prometemelo Jave bueno estamos ahora mismo afectados como veis uff no veo nada Crane ¿me escuchas? Jave ¿dónde estás? ¿dónde está? tienes que escucharme Crane ¿dónde estás? por aquí quizá Crane ¿me escuchas? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale ¿puedo saltar? sí aunque estoy muy limitado a movimiento pero es demasiado tarde es demasiado tarde para mí ¿dónde está? ¿puedo saltar? sí esto es toda una paranoia que está en su cabeza por aquí por aquí por aquí durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir quería matarte pero me di cuenta de que era la hora de Amir le tocaba irse por ahí por ahí venga ¡zombie! ¡corre! ya mierda no ahora no toda vida es finita Crane no puedes negarlo es inútil ¿dónde está Javi? a ver por aquí aquí venimos a este mundo para morir y no hay nada que puedas ¡Dios mío! vale espacio por ahí no por aquí por ahí lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena vamos 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 mejor podemos salvarla todavía difícil pero no imposible ahí está Crane salve a esta gente no se merecen esto duele como una quemadura la vida de Amir merecía la pena y ya no está la vida de Rahim merecía la pena y ya no está a ver por dónde por dónde si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Parrand entonces es lo que quiero ahora no ahora no por favor mira vamos ¿dónde? 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 no me arrebates ese deseo pero fui una niña prematura los médicos creían que no viviría vale pero luché me esforcé y luché y trabajé trabajé y trabajé vale no tenemos indicado de salud o sea que los altos aquí los puedo hacer un poco a la virulé me convertí en una campeona me convertí en la escorpión dejé mi huella en el mundo ha llegado mi hora creen no puedes salvarme tienes que dejar que te salve mi cabeza mi cabeza no por dios no no me olvides dios mío jade aquí estaba perdona yo no uno de nosotros tiene que vivir kyle pero nunca olvides lo que me prometiste y al final tampoco has tomado la decisión esta vez decepcionante creí tú 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 y tú entrad y acabad con ellos chau chau Eso es el herde natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. Mata a ese hijo de puta. Los estadounidenses no sabéis rendiros, ¿no? Anda, solo tengo el machete. Da igual lo que hagas, no servirá de nada. Cuidado. A ver, levántate. Ya es tarde. Todo tu mundo se va a ir. Toma. Venga. Equivado. Vamos. Joder, qué golpe me ha dado. Májate. Májate, no hay por aquí cositas. Me está tirando cuchillos. ¿Dónde está Ryze? No. Vamos, dime dónde ha ido. Tú no tienes por qué tirar a Ryze. Joder, me están crujiendo. Y no tengo... Si él quiere algo de ti, te encontrará. Busca con su humilde, dices. Acacho el dolor. Montante, mira. Eh. Vale, pero tengo en el inventario... Montante... 155. Eso te puede. No te preocupes. Pronto no sentirás dolor. Está tumbado, macho. Es que me da golpe y es que me tumba, tío. Es hora de morir. Sí, tú, motiqui. Motiqui, motiqui. Motiqui. A ver. ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado. Muévete, muévete, muévete. Busca consumibles, dice. Sí, pero es que... No, los hay, los consumibles. Eso estoy buscando. Móvete. Refinada. Vale, 22 metros. Me indica allí. Genial. Ahora sí que me he complicado. Mira qué cabrón. Toma, colegilla. Aguanta, aguanta. Al hacer puñetas. Venga, queda. Mira. Allí, en el suelo. Jadeth murió por eso. Tiene que habersele caído a Rariz mientras trataba de evitar los tiros. Mierda, son solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la mierda, Crane. Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Sí. Vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre? Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jadeth. Ha muerto. Oh, no. Lo siento. Lo siento mucho, Crane. De verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que pararlo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade. Para que pudieras hacerlo. ¿Está Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura. A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. Vale. Muy bien. Bueno, pues... Si no se nos va el vídeo de ahora, lo dejamos aquí. Bueno, triste capítulos de hoy. Pobre Jade. Ha muerto, ¿eh? Al igual que su hermano. Tenían el destino... Se ha hallado ya. Bueno, por mi parte nada más. Seguimos el próximo día, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viéndome en vídeos. Nos seguimos viendo por el canal, chicos. Cuidaos.